¿Qué es la Universidad Complutense de Madrid? Desde el año 2014. Sus intereses de investigación incluyen los trastornos del neurodesarrollo, la psicofarmacología infantil y el estudio de poblaciones de alto riesgo. Es autora de más de 30 publicaciones en revistas indesadas y colaboradora en 25 proyectos financiados, entre ellos un proyecto financiado por el Instituto de Salud de la Carlos III sobre la prevención del acoso escolar. Bienvenida, Covadonga. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Como os comentaba María, voy a hablaros de bullying en trastornos del espectro autista, la importancia de la prevención. Este es el inicio de mi presentación. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción sobre el concepto de acoso escolar. Después hablaremos de acoso escolar en TEA. Revisaremos muy brevemente las consecuencias del acoso escolar a corto y a largo plazo. Y finalmente hablaremos de intervención y prevención en acoso escolar. A lo largo de los últimos meses hemos estado trabajando en un proyecto de investigación del que os voy a hablar dentro de un rato, probablemente al final de la ponencia, en el que estamos colaborando con un grupo de psicólogos educativos de la Universidad Complutense de Madrid, del grupo de Javier Martín Bavarro. La idea del proyecto de investigación es desarrollar un programa preventivo que permita prevenir el acoso escolar en los centros educativos. Y una de las actividades que hemos realizado es preparar un vídeo que permita trabajar con los alumnos una serie de conceptos y también intentar que ellos puedan intervenir para prevenir este tipo de situaciones. Así que os voy a poner el vídeo que además luego nos va a permitir trabajar algunos conceptos a lo largo de la ponencia. ¡Ey! ¿Qué tal? Me llamo Alicia y este es mi cole. Aquí es donde paso todo el día. Normalmente hay buen rollo porque nos conocemos desde la guardería. Esta es mi clase. Solemos esperar al profe charlando. O pasando los apuntes. Y este es César. Le gusta ser el centro de atención de la clase. Y es capaz de liarla hasta en medio de los exámenes. La mayoría de las veces sus bromas no tienen gracia. Un día César llegó a clase con ganas de montarla y nos propuso jugar con él a algo que iba a ser la bomba. ¡Bienvenidos a Operación Guasa! ¡Bienvenidos a Operación Guasa! ¡Lo tenemos! Cuando por fin César escogió al elegido, empezó la primera prueba. ¡El tren de los adjetivos salvajes! ¡Tenéis solo un minuto para gritar adjetivos sin repetir ninguno! ¡Friki! ¡Farmillo! ¡Revito! ¡Cuatro ojos! Otro día César nos contó la siguiente prueba. ¡Balón prisionero extreme! Esta vez el objetivo era buscar su punto débil. Mientras jugábamos, ocurrió algo extraño. Pero en ese momento alguien nos avisó. ¡Shh! ¡Que viene el tutor! Y todo el mundo corrió volviendo a su sitio. Cuando se fue, el juego continuó. Y se repitió un día tras otro. Al principio creí que el juego era divertido. Pero hace tiempo que la broma dejó de tener gracia. Hasta que un día César quiso jugar a... ¡Escapa del bosque, maldito! Elige un amigo para escapar o te quedarás solo para siempre. ¡Solo para siempre! Hicimos equipos y empezamos a jugar. ¡Ah! ¡Jesús! ¡Ah! 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 Y a mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer! ¡Ja! Por eso ese día dejé de participar en ese falso juego. Decidí apoyar a Martín y echarle una mano. En el cambio de clase, fui a sentarme a su lado. Y otros compañeros al vernos empezaron a unirse a nosotros. Desde aquel momento César y los suyos dejaron de meterse con Martín. Esta es mi clase y ahora sí que hay buen rollo. Porque entre todos conseguimos cambiar las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, pues como hemos podido ver en el vídeo, el acoso escolar sería una conducta violenta que puede darse en forma de un acoso físico, de un acoso verbal o de un acoso relacional, como ocurría en el caso de Martín, donde se le deja de lado y no se le deja participar en algunas actividades con los compañeros. Que se da de forma repetida, que se desarrolla por un individuo o un grupo de personas dentro del grupo de iguales al que pertenece la víctima y donde existe un desequilibrio de poder. Es importante tener en cuenta estas características porque hay otras conductas violentas dentro del grupo de iguales que no son acoso escolar y que, por tanto, merecen otro tipo de intervención. Y si no lo tenemos en cuenta, a veces se confunde y no sabemos desarrollar las intervenciones de forma apropiada. De una forma un tanto simple, podríamos entender que el acoso es la relación entre un acosador o un abusador, como en este caso es César, con una víctima, en nuestro caso Martín. Sin embargo, como habéis podido ver en el vídeo, en realidad el acoso escolar es un fenómeno social mucho más complejo, en el que se ven implicados los niños y adolescentes que pertenecen al grupo de iguales donde se produce esta conducta violenta. Estos chicos pueden tener diferentes actitudes, como por ejemplo en el caso de Alicia, que puede actuar como defensora o los compañeros o los amigos de César, que son seguidores y que continúan estas conductas de acoso escolar. Además, hay otros papeles, como los apoyadores pasivos, los testigos pasivos y los posibles defensores. Y es importante que tengamos también en la cabeza este tipo de estructuras sociales que se desarrollan dentro de las clases, que son las que a veces permiten que se perpetúen este tipo de situaciones, porque también son las que nos van a permitir desarrollar esas intervenciones que puedan ser efectivas. La prevalencia del acoso escolar es tremendamente variable. Cierta parte está muy condicionado por el tipo de metodología que se utilice, de cómo se pregunte, de cómo se define el acoso escolar. Los estudios dan resultados entre el 15 y el 50%, aunque probablemente la cifra más replicada sería que aproximadamente un tercio de las personas en población general van a ser víctimas de bullying en algún momento de su vida. Aquí os he traído datos de un estudio que se ha realizado en casi 600.000 niños y adolescentes en Europa y en Estados Unidos. Y como veis, la media está en torno al 30%. Bueno, aquí no se puede ver, pero está en el 30%. Y en España, como veis, la prevalencia es un pelín más baja. Puede ser indicativo de que aquí la prevalencia sea inferior, pero también hay que tener en cuenta que hay factores como el grado de concienciación de la sociedad que hacen que se puedan reportar cifras más altas o más bajas según el contexto. En cuanto a los tipos de acoso, aquí os he traído datos de la Comunidad de Madrid, del informe de convivencia que se realizó en 2015-2016, en el que se evaluaron a casi 100.000 alumnos y lo que se identificó es que en tanto educación primaria como en educación secundaria, el tipo de acoso más frecuente es el acoso social, seguido muy de cerca de la victimización verbal. Como veis también, en primaria parece que las conductas relacionadas con el acoso escolar son más frecuentemente reportadas que en educación secundaria. Y las investigaciones que se han ido realizando a lo largo de los últimos años han puesto de manifiesto que parecen existir una serie de factores de riesgo que hacen que determinadas personas puedan estar en mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar. Como veis en el caso de Martín, se trata de un niño que llama la atención por su aspecto físico, por algunas de sus características de personalidad y también por sus dificultades sociales de enfrentarse a la situación de acoso. Esto es lo que encuentra este metanálisis en el que se estudiaron más de 150 estudios y se vio que, además de variables relacionadas con la comunidad, con la familia, con las características de los colegios, hay algunas características personales de los niños que hacen que puedan tener mayor riesgo de ser víctimas. Entre ellas, caben destacar las dificultades sociales, como vemos en el caso de Martín, y también la presencia de sintomatología. Esto ya nos orienta a una de las razones por las que las personas con TEA pueden tener un riesgo incrementado de ser víctimas de acoso, dado que presentan tanto dificultades sociales como con frecuencia de comorbilidad. Y este sería el segundo factor que también incrementa el riesgo de que las personas con TEA son víctimas de acoso escolar, la diversidad. En este caso, son datos de nuevo de la Comunidad de Madrid. Y abajo, bueno, esto se ha movido también, pero se les preguntó a los alumnos cuáles eran las razones por las cuales algunos alumnos de su clase habían sido víctimas de bullying. Y el motivo más frecuente, el motivo que se da más frecuentemente, tanto en educación primaria como en educación secundaria, en más de una tercera parte de los casos, es por la forma de ser, porque se comporta de forma diferente. De forma que comportarse de forma diferente, ser diferente a los demás, es uno de los principales motivos de acoso escolar. Pero si miráis el resto de motivos que salen aquí, que probablemente no los veréis muy bien, la mayor parte de ellos también se asocian a ser distinto, a tener un aspecto físico diferente, a tener necesidades educativas distintas, o, por ejemplo, también el bullying por motivos homofóbicos. Por tanto, como os comentaba, una de las razones principales que puedan hacer que algún niño sea víctima de bullying es ser diferente, es la diversidad, sobre todo si además se asocia a unas dificultades en el área social. De hecho, lo que nos dicen los estudios es que hay un riesgo incrementado de ser víctima de bullying en inmigrantes, en niños y adolescentes que tienen una discapacidad o una enfermedad crónica, en niños o adolescentes con sobrepeso u obesidad, en aquellos que tienen un padre que no está desempleado, que tienen peor situación económica y, evidentemente, por motivos relacionados con la orientación sexual. Debido al interés que tenemos específicamente nosotros en este campo, en el último año se ha evaluado de forma específica el acoso escolar dentro del grupo de los alumnos con necesidades educativas especiales. Sabemos que es un grupo heterogéneo, ahora estamos analizando ya los resultados en función del motivo por el que se ha clasificado el alumno como tal, pero de forma generalizada lo que vemos es que hay un incremento en la victimización en este grupo de alumnos. A la izquierda tenéis las conductas relacionadas con la victimización y el rechazo por parte de los compañeros y a la derecha serían aspectos positivos, el ser elegido por los amigos o por la prosocialidad. Y veis que en todos los casos y todos estos resultados tienen diferencias significativas, hay un patrón que orienta a que las personas con necesidades educativas especiales en nuestros colegios están siendo víctimas de acoso escolar más frecuentemente. Y en el caso del trastorno de espectro autista o de las personas con trastornos del espectro autista, nos ocurría un poco como con los datos en población general. La prevalencia es muy variable y depende mucho de los estudios. Por ese motivo he traído resultados basados en un metaanálisis que unifica la información procedente de diferentes estudios, en este caso 17, y lo que reporta es la presencia de antecedentes de victimización en aproximadamente el 45% de las personas con autismo. Un 50% de las personas con autismo han sido víctimas de victimización verbal, insultos o burlas y aproximadamente un tercio han sido víctimas de victimización física o victimización relacional, como la que veíamos en el caso de Martín. Y cuando se comparan estos resultados con los que se ven en población general, que no tienen trastornos de neurodesarrollo, lo que vemos es una diferencia significativa. Existe un incremento en tres veces del riesgo de ser víctima en el grupo de las personas con TEA y un riesgo incrementado en aproximadamente dos veces de ser víctimas de victimización verbal. Independientemente de este riesgo que decimos que está incrementado en las personas con TEA, hay otra serie de características que pueden aumentar aún más el riesgo en este grupo. Este es un estudio en el que se evaluaron 1.200 padres con hijos con TEA y se identificaron una serie de factores dentro de este grupo clínico que hacen que puedan tener mayor riesgo de ser victimizados. Entre ellos cabe destacar la presencia de comorbilidad, la presencia de un diagnóstico de síndrome de Asperger, tener mayores puntuaciones en escalas de síntomas autistas, mayores dificultades para hacer amigos, estar escolarizados en escuelas públicas –esto es un estudio en Estados Unidos, esto hay que tenerlo en cuenta– en educación ordinaria y el porcentaje de inclusión en el que estaba el alumno. Hay otras características que también se han descrito que tienen que ver con las características sociales. Los alumnos que sean más ingenuos socialmente, por ejemplo, son más frecuentemente victimizados, la presencia de síntomas internalizantes y externalizantes, de las que hablábamos previamente, y una cosa muy importante, las actividades no estructuradas. En uno de estos estudios se vio que aquellos alumnos que van en autobús público al colegio, que es un contexto en el que pueden estar junto a sus iguales, pero no hay una supervisión por parte de un adulto, predispone a las situaciones de victimización. Y, por otro lado, y en un tono positivo, la mayor implicación parental podría constituir un factor de protección. En todo caso, como suele ocurrir en estos casos con los factores de riesgo, parece existir un efecto acumulativo, de forma que los chicos que tengan más factores de riesgo van a ser más probablemente victimizados. Esto es importante porque la mayor parte de los chicos que vemos nosotros en nuestra práctica clínica no cuentan con un factor de riesgo, cuentan con muchos de ellos, lo que lleva a una de las conclusiones de esta ponencia. La evaluación de riesgo de acoso escolar debe formar parte de la evaluación clínica rutinaria de las personas con TEA. Bueno, pues tradicionalmente, no sé si vosotros lo habréis oído, ahora hay una carta relacionada con una persona con TEA en la que se minimiza un poco el impacto de la acoso escolar. Tradicionalmente se ha pensado que la acoso escolar es parte del desarrollo normal de los niños, que es una etapa que se supera y que no tiene implicaciones a largo plazo. Sin embargo, los datos científicos cada vez orientan más a que tiene un efecto a corto y a largo plazo. Desde el punto de vista neurobiológico, se ha visto que el acoso escolar tiene un efecto bastante similar al de otros acontecimientos traumáticos, como pueden ser los malos tratos físicos. Se ha descrito una desregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, cambios epigenéticos en el transportador de serotonina, que condicionarían una respuesta alterada ante el estrés, de forma que es más fácil posteriormente desarrollar psicopatología. También se ha descrito un acortamiento acelerado de los telómeros, que sería un indicativo de un envejecimiento celular acelerado, un aumento de la inflamación, que puede condicionar el desarrollo de patología sistémica crónica en la edad adulta y cambios cerebrales estructurales y funcionales. Además de estos efectos neurobiológicos, también existe un efecto psicológico, que es evidente teniendo en cuenta que estos chicos están desarrollando su identidad y en ese momento el grupo de iguales expresa su rechazo o su agresividad hacia ellos. Se ha visto cómo la victimización, sobre todo la victimización verbal y relacional, puede condicionar el desarrollo de estilos cognitivos depresivos, fundamentalmente por una sensación de fracaso personal, de amenaza social y una baja autoestima. ¿Y cuáles son las consecuencias del bullying? Durante la infancia y la adolescencia existen cada vez más datos de que está asociado un incremento de la patología mental y la patología física. En el caso de Martín, si este acoso hubiera persistido en el tiempo, es probable que hubiera aparecido alguna de estas complicaciones. Los estudios nos dicen que hay un incremento de la depresión y la ansiedad, un aumento de las experiencias psicóticas, peores resultados académicos y mayor abandono escolar, un aumento de problemas físicos y trastornos psicosomáticos. No es infrecuente que haya chicos que tengan patología digestiva funcional o que tengan cefaleas que pueden condicionar un absentismo escolar y que si uno explora tenga una situación de acoso escolar. Por lo tanto, también es algo que hay que tener en cuenta en la práctica clínica. Un riesgo aumentado de autolesiones e intentos de suicidio y peor calidad de vida y dificultades sociales. De hecho, con frecuencia se puede dar un círculo vicioso, puesto que, como hemos visto, tener patología puede predisponer a ser víctima de bullying, pero el bullying puede aumentar esta patología y hacer que la persona se revictimize o se cronifique la situación. En cuanto a las consecuencias, a largo plazo se ha descrito un aumento de los trastornos psiquiátricos en la edad adulta, como la depresión y la psicosis, una peor situación laboral y económica, con un mayor uso de los recursos sociosanitarios, peor salud física global y mayor riesgo de autolesiones e intentos de suicidio. Los estudios en TEA, como es habitual, son muchos menos y, además, están basados fundamentalmente en datos transversales. Por lo tanto, su validez tiene que ser todavía validada, valga la redundancia, en estudios prospectivos. En todo caso, nos dan un patrón muy similar a lo que hemos visto en población general. Se ha descrito un incremento en el distrés psicológico, en la presencia de síntomas internalizantes, de trastornos de ansiedad, de ideación y conducta suicida, que parece incrementarse en al menos tres veces y también peores resultados académicos. Y, ante todo esto, uno se plantea qué es lo que podemos hacer, cómo podemos prevenir e intervenir en acoso escolar. Bueno, desde nuestro punto de vista, la intervención en acoso escolar se basa fundamentalmente en dos pilares, un pilar de prevención primaria y uno de prevención secundaria. La prevención primaria busca reducir la incidencia y la prevalencia del acoso escolar y, básicamente, se va a basar en técnicas que se apliquen a nivel educativo o a nivel comunitario. Entre ellas, cabe destacar el desarrollo de políticas de tolerancia cero a la violencia, la promoción del respeto a la diversidad, el proporcionar a los alumnos entrenamiento en habilidades sociales, en empatía y asertividad, que, además, se dé de forma preferente a aquellos alumnos que puedan tener más dificultades en estos ámbitos. La reducción de las actividades no estructuradas, como hablábamos previamente, como pueden ser, por ejemplo, los recreos y el de utilizar determinadas técnicas educativas como el aprendizaje colaborativo. Independientemente de este tipo de técnicas de prevención primaria, es posible que haya niños que continúen siendo víctimas de acoso escolar. En esos casos, es importante llevar a cabo estrategias de prevención secundaria que eviten que estas situaciones se cronifiquen y que, en el caso de que se resuelvan, permitan que el individuo reaccione de una forma positiva, tenga una capacidad de reaccionar de forma resiliente y, por otro lado, que no tenga consecuencias negativas sobre la salud mental. Para ello, es importante hacer una identificación e intervención precoz en este tipo de situaciones. Hay que favorecer y promover la resiliencia a las personas que han sido afectadas, a las personas implicadas en las situaciones de acoso escolar y, además, hay que hacer un tratamiento de la sintomatología que haya podido aparecer. Este es un estudio que os traigo para justificar y para dar un buen argumento de por qué es necesario intervenir en acoso escolar. En este estudio se evaluó el efecto del acoso escolar sobre las experiencias psicóticas. Tenéis abajo en azul a aquellos que nunca han sufrido acoso escolar y en rojo son aquellos que lo han sufrido. Si esta situación de acoso escolar se interrumpe, que sería la línea discontinua en la gráfica, podéis ver que durante el seguimiento las experiencias psicóticas tienden a desaparecer y, de hecho, más o menos se alcanza a un nivel similar al de aquellos que no han estado expuestos al factor de riesgo. Esto nos orienta y nos da dos ideas fundamentales. En primer lugar, que tiene sentido intervenir, porque intervenir sobre la acoso escolar parece reducir la sintomatología asociada y, en segundo lugar, que probablemente tenga sentido hacerlo lo antes posible, puesto que si esta situación se estabiliza ya tiene poco sentido intervenir sobre la acosa escolar para reducir la sintomatología. Existen diferentes programas que se han mostrado eficaces y estos son resultados de un metaanálisis en el que se evaluaron 44 programas educativos con diferentes características. Como veis, el resultado, o quizá no lo veis, pero el resultado es significativo. Se ve una reducción aproximada de la acosa escolar de en torno al 20% y de la victimización, pues también, en torno al 20%. Lo que pasa es que hay resultados muy heterogéneos y mucha variabilidad entre los programas. Por ese motivo, los autores lo que hacen es revisar qué elementos de los programas pueden hacer que estos sean más eficaces. Y he señalado aquí los que me parecen más importantes desde mi punto de vista. Uno de ellos es implicar a los padres en las estrategias preventivas contra el acoso escolar en los colegios, la supervisión de los recreos, que hablábamos, o de otros espacios no estructurados, el tener medidas globales a nivel del colegio y a nivel de las clases que permitan evitar que se perpetúen este tipo de situaciones o que se establezcan jerarquías sociales que favorezcan el desarrollo del acoso escolar. Y, como hablábamos, el aprendizaje cooperativo también parece ser eficaz. Independientemente de que este tipo de programas parecen ser eficaces y que deben desarrollarse fundamentalmente a nivel educativo y comunitario, es cierto que hay niños que van a continuar siendo víctimas. Y es importante que a estos niños les proveamos de estrategias para reaccionar de forma adecuada y de intentar superarlo de forma adecuada y también para evitar la revictimización. Puesto que conoceréis casos de chicos a los que se les saca de un colegio y esta situación vuelve a repetirse. Por tanto, tenemos que intentar dar a estos chicos estrategias para evitar que esto ocurra. En este sentido, me parece importante destacar tres ideas que son las que nos permiten diseñar intervenciones más individualizadas, más centradas en la persona que ha podido estar victimizada. Uno de los factores es que contar la situación de acoso parece uno de los mejores predictores para escapar de esa situación, para dejar de ser víctima. Esto nos orienta a que es importante que demos espacios a los niños y a los adolescentes para poder contarlo, no solo a las personas implicadas, sino también a los que lo rodean. Y esto puede ser, además, especialmente importante para personas con TEA que tengan dificultades ellos mismos para solicitar ayuda. En segundo lugar, las familias promueven la resiliencia emocional y conductual ante el bullying. Esto también tiene una derivación que tiene que ver con el hecho de que tiene sentido probablemente contar con las familias. Las familias, evidentemente, pueden ayudar a la identificación y a la intervención precoz en las situaciones de acoso escolar, pero también pueden ayudar a la prevención y también a la promoción de la resiliencia en el caso de las personas que han sido victimizadas. Y, en tercer lugar, muy en la línea de lo que hemos hablado a lo largo de todas las ponencias en el día de hoy, que es necesario un abordaje adaptado a las necesidades específicas o personalizadas, a las necesidades de cada alumno. Como veíais inicialmente, hay algunos en los que el bullying está más relacionado con dificultades sociales, en otros pueden tener más que ver con la sintomatología. Nosotros, como profesionales, debemos proveer a estos alumnos con la atención que necesitan para reducir estos factores de riesgo y evitar que se pueda producir una revictimización. En el caso del TEA, he hecho una revisión lo más sistemáticamente que he podido y, como veis, hay muy pocas intervenciones específicas, pero van un poco orientadas en la línea de lo que hablábamos, a una intervención relacionada con las habilidades sociales o para facilitar la integración social de los alumnos con TEA dentro del grupo de iguales. Hay un estudio basado en tres alumnos en el que parece que podrían ser útiles trabajar con redes de compañeros. Hay un estudio en el que se hace un modelado con vídeo para trabajar la asertividad ante posibles situaciones de bullying y el estudio más amplio, que es un ensayo clínico aleatorizado, compara un entrenamiento en teoría de la mente con un entrenamiento de habilidades sociales y sugiere que quizá un entrenamiento en teoría de la mente podría ser útil para este tipo de alumnos. Pero, como os comentaba, son datos tremendamente preliminares y, por tanto, simplemente nos orientan en la dirección de lo que tenemos que hacer, pero todavía no se puede aplicar de forma regular en los contextos educativos. Por tanto, la pregunta es, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde Sanidad? La Asociación Médica Americana ya en 2002 hizo un informe teniendo en cuenta que todo lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la ponencia, que el bullying se podía convertir en un problema de salud pública. Y, básicamente, las conclusiones de este informe son bastante similares a lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer desde los profesionales de la salud. En primer lugar, debemos contribuir a la identificación e intervención precoz en situaciones de riesgo. En segundo lugar, debemos coordinarnos con educación. En tercer lugar, por supuesto, tenemos que diagnosticar y tratar la sintomatología asociada. Y, en cuarto lugar, también es nuestro papel contribuir a la concienciación, tanto social como profesional, y no solo en salud, sino también en educación, sobre las consecuencias del acoso escolar, sobre la salud mental y física, pero también sobre grupos especialmente vulnerables que pueden requerir una atención más especializada, como pueden ser las personas con TEA. Y, finalmente, también creemos que es nuestra función colaborar en el desarrollo de programas preventivos que, como os comentaba, generalmente se van a hacer desde educación, pero donde nuestra contribución puede ser importante. Intentando predicar con el ejemplo, esto es lo que estamos intentando hacer con este proyecto de investigación que os mencionaba al principio. Es un proyecto de investigación financiado por el Instituto de Salud Carlos III, del que es investigador principal el doctor Celso Arango, y que, como os comentaba, busca desarrollar un programa preventivo que se desarrolla a nivel educativo para reducir el acoso escolar, con un especial interés en aquellas personas que pueden tener mayor vulnerabilidad, como son los colectivos de personas con trastornos de neurodesarrollo o TEA. Es un estudio que se está desarrollando en dos fases. En este curso escolar estamos haciendo el estudio piloto de factibilidad, en el que estamos intentando ver si lo que nosotros queremos hacer realmente es útil y se adapta a las necesidades de la población que estamos estudiando. Y el año que viene vamos a hacer el estudio de investigación, el curso que viene. Para ello vamos a escoger centros escolares que tengan al menos diez aulas por centro, que tengan alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en aula ordinaria y que preferentemente tengan aulas TEA. Y los vamos a aleatorizar, vamos a distribuirlos al azar entre recibir la intervención que dura un curso escolar o simplemente ser evaluados de forma periódica como en el grupo de intervención. Como os comentaba, el objetivo principal es mejorar la convivencia en los centros y también promover el respeto a la diversidad. Para ello se van a utilizar diferentes estrategias, fundamentalmente la ayuda entre iguales, que es, por ejemplo, como veíamos en el vídeo, intentar utilizar a los compañeros para facilitar que no se perpetúen las situaciones de acoso. Intentar también abrir espacios donde se facilite el desarrollo de actividades relacionadas con la empatía, con la asertividad y las habilidades sociales. Vamos a intentar también dar preferencia al uso de herramientas online, puesto que la idea es que si esto funciona sea fácilmente aplicable en otros contextos sin que sea importante un desembolso económico. Y, como os comentaba, tenemos un especial interés en que el programa esté adaptado a los alumnos con necesidades educativas especiales en cuanto a instrumentos de evaluación y también a que las intervenciones estén dirigidas a esta población. El programa se basa fundamentalmente en el programa socioescuela, que los que trabajáis en educación o los que tengáis hijos probablemente conoceréis. Es un programa que permite analizar las estructuras sociales que hay dentro de la clase a través del análisis de redes sociales. Cada profesor recibe este mapa de su clase, lo que puede permitirle orientar determinadas intervenciones. Es muy interesante desde mi punto de vista dos cosas que permite hacer este programa. La primera es que no solo identifica a las personas que ya son víctimas, sino que permite identificar a gente que está en situación de alto riesgo de serlo, puesto que puede ser gente que todavía no haya sido victimizada, pero ya es muy rechazada por sus compañeros. Y este tipo de personas probablemente necesiten una intervención y nos permita intervenir incluso antes de que ocurra el acoso escolar. Y por otro lado, nos permite identificar a las personas que podemos, compañeros de clase con los que podemos contar para intentar reducir la situación de acoso. Básicamente, el trabajo se orienta en tres bloques. Un primer bloque en el que se forma a profesores y padres. Un segundo bloque en el que se interviene sobre los alumnos. Y un tercer bloque en el que vamos a desarrollar un programa educativo para intentar trabajar diferentes aspectos con todo el alumnado. Y la idea es que pueda ser eficaz y que podamos venir a contar los resultados en un par de años. Simplemente recordaros que el acoso escolar es frecuente y se asocia con consecuencias negativas en la salud mental y física de las personas a lo largo de toda la vida. Que el acoso escolar está incrementado en las personas con TEA y que se asocia también con consecuencias negativas, como era de esperar. Que, por tanto, consideramos que la evaluación de posibles situaciones de acoso escolar debe formar parte de la evaluación clínica rutinaria en este grupo. Y que, además de las intervenciones a nivel escolar y comunitario, es importante implicar tanto a los profesionales sanitarios como a los familiares en el desarrollo de políticas preventivas y de intervención en este grupo. Creemos, desde nuestro punto de vista, que es prioritario desarrollar investigación específica en estos grupos de alto riesgo de sufrir bullying para intentar prevenir que ocurra acoso escolar, promover la resiliencia y poder mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.